4.540 millones de años antes de Cristo Ha habido cinco extinciones masivas en este planeta La del ordovícico La del devónico La del pérmico La del triásico jurásico Y la del cretácico terciario Que mató a los dinosaurios Es muy difícil llegar a entender Lo que le ha ocurrido a la Tierra En sus 4.600 millones de años de historia Pero si se coge la historia de la Tierra Y se intenta reducir a un reloj de 24 horas ¿Dónde encaja el hombre en ese reloj? Segundos antes de medianoche Eso es Somos el chico nuevo del barrio Lo que vemos ahora Se llama Antropoceno, la nueva época El Antropoceno es la era de los humanos Es el impacto que los humanos están dejando marcado En los fósiles del futuro Hace 65 millones de años Hubo un asteroide que impactó en la Tierra Y causó la extinción de los dinosaurios En lo que se refiere a la sexta extinción No hay problema a la hora de identificar su causa La humanidad ha sido el asteroide Si íbamos a enfrentarnos al problema de las mantas Teníamos que ir a la zona más afectada Son anillos de manta Los hacen en grupos de 20 o 40 Y cuestan unos 20 dólares cada conjunto Puedes comprar un par de conjuntos como máximo Y por 500 o 600 las branquias Estos son branquias El cartílago Lo mandarán a China Para hacer pastillas de Sulfato de glucosamina Para los dolores de articulaciones Hablamos con Kepaladesa, el jefe Nuestra única forma de conseguir dinero Es seguir pescando mantas Los pescadores de aquí creen que habéis venido Para decirles que dejen de pescar mantas Si vuestro propósito aquí en la maquera Es dirigir una misión de conservación La comunidad espera Soluciones alternativas La pesca de mantas es nuestra fuente principal de ingresos Y con eso pagamos la educación de nuestros hijos No tenemos agricultura ni otra opción Al principio no querían que nos quedáramos Pero al final conseguimos subirnos a uno de los barcos pesqueros Pregúntale cómo las pescan ¿Las ves? A las dos horas de estar en el barco Vi una figura negra en la superficie Surcando el agua Venga, tira más Mírala ¿Dónde? Ah, a la izquierda La sangre teñía el agua Durante una hora Esa criatura luchó por su vida Sigue ahí Qué es pronounced Yungu 's Yungu Ya, yungu Yungu Lo veía y pensaba, Dios, no puedo ver esto. Le clavó aquello en el cerebro al animal y él se asustó. Vi cómo su alma desaparecía delante de mí. Y se quedó quieta. Oye, no, no se lo hagas más. Al regresar al pueblo, una flota de barcos empezó a adelantarnos. Formaron un triángulo en torno a las mantas que se habían acercado a sus aguas. Lo primero que hacen es cortarles las branquias. Como los comerciantes les proporcionan motores diésel y una cadena de suministros que va hasta China, las convierten rápidamente en un producto para vender. Solo quedan un par de años para que las mantarrayas se extingan. Ellos notan que los números están cayendo. Aunque no hubiésemos ido, se habrían dado cuenta de que algo debe cambiar. ¿Qué van a hacer los niños? No les quedará nada. Son algo especial, ¿no? Para mí, el mundo sin esas especies está... vacío. Dentro de 200 años, la gente mirará hacia atrás, a este periodo en particular, y se preguntarán, ¿cómo es posible que las personas de aquella época permitiesen que esas maravillosas criaturas desaparecieran? Pero de nada sirve que yo, cualquiera, gastemos toda nuestra energía en salvar los lugares salvajes. Si no se educa a la gente para que sean más cuidadosos de lo que hemos sido. Si todos perdemos la esperanza, ya no la habrá. Sin ella, la gente cae en la apatía. Aún queda mucho por lo que merece la pena luchar. Hace dos décadas, el delfín Baigi era muy vulnerable. Quedaban cientos. Me dije, bueno, ya está bien, alguien tiene que hacer algo para salvar a este animal. No era solo el último de su especie, era el último de una familia entera de cetáceos. Así que pensé que alguien tenía que salvar a esos animales porque se estaban extinguiendo. Ahora no quedan ni uno solo de ellos. Mientras he vivido, se han extinguido. Así que... Siempre pensamos que alguien salvará a estos animales. La única ley que protege a las especies en peligro es CITES. El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Tan solo hay unos cientos de animales incluidos en la lista. Y una de las razones es que la gente que controla CITES en realidad son los que comercian con ellos. En esta conferencia de CITES se decidirá establecer o no un sistema centralizado para la continuación del comercio internacional de colmillos de elefante. Bangkok, Tailandia. Muchas especies necesitan protección. La mayoría jamás la obtendrá. Tras un año de campaña, por fin hemos logrado incluir a las mantas entre los casos pendientes de la conferencia de CITES de 2013. Les quiero enseñar un vídeo que muestra lo que estamos haciendo. La mayoría de la gente dice no se puede hacer nada contra el dinero y los políticos y menos solo con esperanza y motivación. Hay que hacer socialmente inaceptable consumir estos animales. Creo que vivimos en un mundo muy visual. Las imágenes son muy poderosas. Puede haber una sala donde la gente hable 15 idiomas, pero si les enseñas una fotografía, seguro que la entenderán. Sorbiendo sopa protegida. Ahí está. Esta es la azotea de Hong Kong. Voy a pedir que pasemos rápidamente a la siguiente propuesta. La inclusión de las mantarrayas en el apéndice 2. En nombre de la Unión Europea y de sus estados miembros apoyamos la propuesta de incluir las mantarrayas. Sudáfrica como estado miembro comparte el apoyo. China no apoya esta propuesta. Gracias, presidenta. Estánマ Agustí. Surah Mont astronauts